Si no estás ahora ¿Cómo crees que hoy vive? El amor es que un día te entregue sin cuestionar tu partida Deseándote lo mejor Pero hay algo amor que tengo aquí callado ¿Cómo decíselo? Que se me está rompiendo el corazón La mañana no tiene color Y eso que apenas amaneció ¿Cómo decíselo? Que algo aquí adentro se rompió Tu regreso tiene mucho peso Y es un complemento que ya me faltó ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo? Que se me está rompiendo el corazón La mañana no tiene color Y eso que apenas amaneció ¿Cómo decíselo? Que algo aquí adentro se rompió Tu regreso tiene mucho peso Y es un complemento que ya me faltó ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo? ¿Cómo decíselo?